Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Juan Fuentes, Juan como estas? Como estas Mariana? Muy bien Lindo tenerte aca Esta calentito? Esta calentito? Sois matero? Soy matero, pero yo tomo ese mate de oficina Que le metes chucer con el mate de lata No te puedo creer Si, 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 yo soy un matero trucho Terminando un show nuevo que vamos a presentar en el Quality Teatro Lo que pasa es que ya había cantado ahí Es un lugar hermoso Toda la gente muy cerca Y después del 25 de noviembre Por primera vez Después de dos años de estar viviendo ahí Voy a cantar en Río Cuarto Y siento que lo que pasó en Cosquín el año pasado fue O este año, en realidad Fue como un premio a todo lo que me exigí A todo lo que busqué A todo lo que seguí insistiendo para que me vaya bien También los artistas suelen dejar muchas cosas de lado por la carrera En tu caso, no solamente fue dejar un grupo Si no me imagino también otras cuestiones personales Que a lo mejor o postergaste Y yo nunca elegí ser músico Yo les cuento de que la música a mí no me dio tregua ¿Te eligió vos? Me eligió En el hecho de que Me quitó todo el tiempo Me quitó el tiempo de mis amigos Me quitó el tiempo Este... Para... Andar buscando novia Me quitó el tiempo para todo O sea, en el momento en el que me agarró fuerte No me importaba absolutamente nada más que la música Tratar de perfeccionarme Iba a tres coros a la vez Estaba todo el día cantando ¿Coros de qué tipo? A coros Coros de música... Este... Música antigua Acoros de iglesia Ay, mire, eso no lo sabía de tu historia Sí, sí, sí De hecho, el primer trabajo que tuve en mi vida Como, no sé, fue... Me había hecho una tarjetita Que decía Juan Fuentes, cantante de Ave María Había repartido en todas las iglesias Ave María Gracia plena ¡Qué lindo! Fui de mes en mes en la calzona Tiempo de mariachi trovador Con la música me perdí desde los 14 años hasta ahora Todos los casamientos, todos los cumpleaños, todos los bautismos ¿Te arrepentís de eso o no? ¿Varió la pena? ¿Ves como alguno de tus hijos que vaya a seguir tu camino de la música? Que tenga condiciones Los primeros años como cantante es tanta la ninguneada que hay Y es tan difícil esa parte Si yo pudiera elegir, me gustaría que tengan un oficio No un título, un oficio Y me gustaría sobre todas las cosas que tengan la inteligencia de disfrutar los tiempos De disfrutar el ahora De disfrutar las cosas que van haciendo Me gustan las canciones en tono mayor Que siempre son las que tienen más colores Sí, más brillantes Claro Entonces, bueno Las pocas canciones que yo escribí, digamos, son todas en mayor ¡Qué lindo! Me encanta eso Soy así como muy colorido en ese sentido Me encanta Bueno, cantemos una canción en tonos mayores ¿Te parece? Voy a cantar una canción Vamos a cantar algo para cerrar esta mateada Dale, en tonos mayores En tonos mayores Le pedimos disculpas a la gente que está alrededor Este es por el que vamos a hacer un poquito de ruido Pero bueno Quiero un corazón Alegre de febrero Quiero un corazón En un compás legüero Quiero un corazón Y cuando pierda mi rumbo Quiero tu corazón Tu corazón viajero Puedo jugarme entero Dejarlo todo Cambiar del rumbo Si te doy Tu corazón Luz Luz